Mi amor, ¿por qué tú me crees? Que hoy yo te aprecio a mí Hay un montón de mis labios Y no sé por qué Si no me quieres nada Oye, ¿por qué me dejare yo aquí? ¿Por qué quieres hacerme el amor? ¿Por qué me haces sentir así? ¿Por qué quieres hacerme el amor? ¿Por qué me haces sentir así? Me vuelvo a estar contigo Me vuelvo a volverte a ver Me vuelvo a volverte a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!